El foro recoge éxitos, éxitos políticos en torno al AVE. Hoy va a celebrar a las 8 de la tarde en el Hotel Exe, que está al lado de la estación de autobuses de Oviedo. Va a celebrar un acto político en el cual se va a hablar del AVE, de esta polémica o de estos intercambios de opiniones y de planteamientos de las últimas semanas. Y, como decía, va a recoger los frutos porque ha ganado por goleada la polémica. Intervendrá Cristina Cotto, la presidenta del foro, intervendrá José Suárez Arias Cachero, empresario del foro, e intervendrá también Carolina Cernuda, que es la presidenta del foro en Oviedo. La cita está muy clara. El foro planteó, como ya había planteado en un documento con el PP, planteó de nuevo públicamente la necesidad, la urgencia, la inevitabilidad de que el AVE asturiano tenga ancho internacional, como el resto de España, como el resto de Europa, y saltaron contra él, pues la izquierda política, los sindicatos, buena parte de los medios y el sindicato de empresarios. Hubo distintas opiniones, distintos argumentos y Bruselas cerró el debate con dos posturas, con dos líneas muy claras. Es uno que el AVE tiene que estar en funcionamiento dentro de dos años, en la primavera del 19 y en el ancho internacional. Es más, si no es ancho internacional, peligran las subvenciones de Bruselas, las ayudas económicas de Bruselas. Todo lo contrario de lo que estaban diciendo algunos. Así que hoy, Cristina Coto, José Suárez Arias Cachero y Carolina Cernuda, pues recogerán los frutos del acierto de su partido y en un mitin, en un acto político, que como digo, es a las 8 de la tarde en el Hotel Exe, que está al lado de la estación de autobuses de Oviedo. La polémica, a mi juicio, está cerrada. El éxito político del foro es espectacular. Y a ver ahora qué más rugerías, porque estos no se dan nunca por vencidos, qué más rugerías van a poner en práctica unos y otros para al final echar abajo, intentar echar abajo esa iniciativa que es impepinable, e incluso echar la culpa al foro. Ya veremos, porque hemos visto cosas tan tremendas en estos años que a mí ya nada me asusta.